A ella le encanta la rumba, le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena A ella le encanta la rumba, le gusta la rumba, le gusta la rumba Le gusta la playa y la arena, esta noche es la buena Yo conocí una mujer que le gusta salir con sus amigas a beber Cuando Van de Braa me llama y dice que me quiere ver Le gusta salir con sus amigas a beber Cuando Van de Braa me llama y dice que me va a comer Con su falda y con su escote me pone duro el garrote No te importa, ven y jala el espejo, eso es goto, goto Esta noche que va de farra, la fiesta que barre, garre Ya no anda hasta el barra, barra, baby mango te la agarra Y lo mueve, lo mueve, lo mueve, después nueve, nueve Seguido se va de leve, un cigarro pa' leve, leve Anda con su amiga en la blanca nieve, la pinta gozando como se lleve Cuando van de esta piso si queve, a teve No pide permiso, pide we, chewe La baila, la baila, la cumbia Mira como baila esa nena Que chula, morena Y can encanta la rumba Le gusta la playa y la arena Esta noche la buena Baila, baila, la baila, la cumbia Baila, baila, la cumbia abajo la luna la que me alumbra, abajo la luna que me alumbra yo la vi, me la acerque, de una copa le di, a mi mesa le invite de no le no quimos, y con ella yo baile, en mi casa gimo gimo de una copa le di, a mi mesa le invite, toda la noche bebimos, y con ella yo baile en mi casa la seguimos, vamos a pasarla bien, de que se me va conmigo cuando le digo yo que no le diga, ella me sigue pa que le de su castigo que se que sea su tipo, lo lo que se que le di que a ti que mato, saca la botita que se que le di su frono, mira que pa de eso me piso, sueno, sueno, sueno la baila, la baila, la cumbia, mira como baile nena, nena, que chula, nena, nena a ella le encanta la rumba, le gusta la playa y la arena, esta noche la buena mira nada mas como lo mueve esa nena, chula, chula, morena, a ella le encanta la rumba, le gusta la playa y la arena, esta noche la buena esta aun no ha sido todo de nuestra parte, volvimos en sintonia, quien dirá toda la república mexicana ojo tan rico tamar, mira nada mas como lo mueven esas muchaconas a la santa grifa loco, a mi mamá, mamá, la gente ya esta muy borracha que niñería, que niñería, que pasa, no hay hunde que nere, como que un op, que un op, me no llevar afuera de un la criminalista iba haciendooor es death una segunda mis bro Gracias.